¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo en un video de Clash Royale Y en este video les traigo Top 15 del mundo en Clash Royale Oye Rick, ¿conseguiste el top 15 del mundo? Claro que sí, el día de ayer No conseguí jugando en vivo Oye Rick, ¿ayer hiciste en vivo? Al final sí hiciste, no creo que no tenías luz Claro que sí, hice en vivo con mi celular Al final solo hice en vivo con mi celular Fue a llevarlo con mi abuelita, a cargarlo Y me puse a hacer stream con mi celular A lo macho, sin miedo al éxito Y pues bueno, literalmente Para la gente que tiene duda Oye Rick, ¿por qué no has subido video y tal? Bros, me quedé sin luz Literalmente hasta hoy en la tarde Hoy miércoles en la tarde Me pusieron a luz Significa que todo lunes No, todo martes no tenía luz No podía grabar videos No podía subir videos No podía hacer nada Oye Rick, ¿y qué pasa con lo de Calvo? Les voy a aclarar una cosa ¿Saben qué? Mira, lo de Calvo Y todos esos temas de Calvo, de raparme Y eso lo vamos a comentar al final del video Para los que están interesados Y ahorita vamos a ver cómo fue que llegué al 15 del mundo En Clash Royale Paréntesis para la gente que no sepa Estoy ahorita en el 28 del mundo Pero antes estaba en el 15 del mundo Con las mismas copas ¿Qué significa, Rick? Que el top va subiendo de copas Entonces, si antes tenía 6600 copas Ponle Para llegar al top 15 del mundo Ahora ocupo 6650 Simplemente eso Aclarado Para que no haya confusiones Para que no haya dudas Oye Rick, ¿qué pasa? ¿Eres un hacker? No Tal vez No, no, no Vamos a comenzar Ay, no, todavía no Ya está, ahora sí Vamos a comenzar En este momento les aclaro Estábamos o menos en el puesto 39 del mundo ¿Qué significa? 39 del mundo Y si gano Pues voy a subir muchas partidas Muchos puestos Y quiero aclarar Si ven que se ve el chat O algo así Es porque en este momento Yo estaba en vivo Yo estaba en vivo Y quiero mostrarles exactamente Lo que yo estaba viendo Exactamente lo que yo estaba mirando A la hora de la partida Porque para que ustedes vean ¿Sabes? Literalmente va Me suelta una chosa de bárbaro Yo de una le respondo con Bowley Estamos a punto de entrar Elixir por dos Así que Yo tengo mucho cuidado Traigo mi mazo estrella Traigo mi mazo favorito Mi mejor mazo de Clash Royale Para subir copas Que próximamente van a haber un top mazos Así que para que no se lo pierdan Pues los invito a que se suscriban Y mañana Prometido Mañana 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 Tienen un video De Rick jugando en competitivo A lo madre Rick volviste al competitivo No comentaré nada más al respecto Mañana Video De yo soy Rick jugando en competitivo Papá Bien Tornadicios Para levantar a todo eso Para rematarlo ahí Terminamos rematando a todas sus tropas Termina muriendo el mago eléctrico Termina muriendo la sanadora El megasbirro Queda súper tocadísimo Y también la choza de Barbaros Termina muriendo Cuidado que aquí me suelta un Barbaril Miren el posicionamiento de mis tropas Súper importante El posicionamiento de mis tropas Porque mira Aquí Ay Ya me lo estoy sanando Ya casi termino de sanar Aquí le soltamos Barbaril con Bowling Y mira todo el daño que me hizo ¿Cuánto daño te hizo Rick? Yo no veo que te hizo daño Pues eso No me hizo nada de daño Literal A ver Baby Dragon para el lado izquierdo Para encargarse de mi Bowling Pero matamos por completo A su A su Baby Dragon Con el hielo Que le soltamos ahí Porque ese Mago Eléctrico Si no me iba a terminar matando A mi Infernal No quería que matara a mi Infernal Yo quería matar a su Baby Dragon Yo quería matar a todas sus tropas Para que después No me hicieran un Counter Push Y después me hicieran Pa, 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 pa Y me ganaran Así que pues Por eso hice eso Bien Leñador por el lado izquierdo Como yo sé Más o menos la rotación de mi rival Puedo deducir Si me conviene o no El hacer un ataque Por ejemplo ahí Yo sabía que me podía convenir Hacer un ataque Porque mira Por el lado derecho Tiene un Megasbirro Que no lo va a utilizar para nada Por el lado izquierdo Viene un Baby Dragon Que lo puede defender tranquilamente Pero por el lado derecho También viene una Zanadora Que no la puede aprovechar para nada Mira A esa Zanadora no le sirvió de nada Zanadora es de la parte trasera Regalada Ahora Tiene que defender mi Infernal Pero ojo No lo voy a dejar solo No voy a dejar solo mi Infernal Vamos a ver el Leñador Ojo, ojo Me suelta Zanadora Papá Me suelta Zanadora Miren eso Soltamos un rico hielo Antes de que muera el Leñador Con un Zap del Mago Eléctrico Bien Congelamos a todo eso Leñador por el lado derecho Conectando Infernal conectando De la Chosa del Bárbaro Yo presiono por ahí Porque dije Va Si me trata de resetear El Infernal Con el Mago Eléctrico Se va a quedar muy bajo El Elixir Que va a pasar Que no va a poder defender A mi Globo Y si no puede defender A mi Globo Pues ya va a ganar Entonces Soltamos el Bowling Justo en medio Porque mira que Defendemos ambas líneas Logramos defender Ambas líneas Papá Logramos defender Ambas líneas Con el Bowling Y ese Bowling Después me sirve Para un Counterpush De verdad El Bowling es una carta Que me encanta mucho La verdad Me da muchísimo valor Y ojo por el lado Hecho Sanadora Para defenderse del Leñador Y del Bowling Ese Bowling termina Rematando la Sanadora Termina rematándola Vamos Termina rematando la Sanadora Y ahí me queda una furia Acompañada de ese Globo Cuidado que no tiene nada Para distraer ese Globo No tiene nada Para defender ese Globo Y ese Globo conecta Toltamos un rico hielaco Y ese Globo conecta Otra más Papá Y bueno bros En ese momento Como yo estaba en stream Me gustaba ver Lo que estaban diciendo en el chat Y pues ahí estaba todo el mundo Hablando en el chat Ahí los que comentaron en el chat Pues van a estar apareciendo en pantalla Y oigan ahorita mismo Ya que tengo luz Estoy ahorita mismo en vivo En mi canal de Twitch Está en la descripción De este video Pero Acompáñame cuando termines De ver este video Cuando termines Checa la descripción de este video Porque estoy en vivo En mi canal de Twitch Pulsando contra los mejores del mundo Ah Y seguramente también Consiguiendo un nuevo desafío Del espíritu eléctrico También ahí te espero Vamos ahí Ok Siga Ok ojo 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 En este momento 27 del mundo papá En este momento Estaba en el 27 del mundo papá Oye Rick ¿Vas a jugar en este video? No Voy a jugar al ratito Cuando termine de grabar Editar Subir Y todo el show de este video Voy a ponerme a jugar en vivo En mi canal de Twitch Ok En este momento Se está mirando el chat y tal Pero yo estaba jugando Yo estaba buscando ahí a rival Por eso yo hacía eso Va Que se vea el chat Yo ahí Mientras lo leo Mientras lo saludo Mientras Ahí practicamos chido Pero Mientras estoy buscando rival ¿Por qué? Porque cuando estás muy alto en copas Suele tardarte muchísimo En encontrar rival Y eso pues da hueva Y pues mejor Mientras hablamos ahí chido Ahí saludamos Ahí le damos la bienvenida A toda la gente que me siguió Por ahí por Twitch Y los invito a que me sigan Porque todos los días Estoy haciendo directos En mi canal de Twitch Y se pone muy divertido La verdad Pásense gente De verdad Bienvenidos Y bueno También suscríbanse a mi canal de YouTube Porque todos los días Estoy subiendo video Todos los días Estamos subiendo video Y ya Alguien Me encontró rival Señor Me toca contra Paraham No Para Paraham Ese güey Y ojo El push Así todo kamikaze Todo agresivo Que me suelta bro Me suelta Que hay un con ruedas Y leñador Este mien está loco Este mien no tiene miedo Pero yo tengo un bowling papá Y tampoco tengo miedo Mira Aquí soltamos baby dragon Miren este comienzo de la partida Baby dragon para matar A sus esbirros Leñador conecta en torre Más o menos tenemos El mismo elixir Porque el bowling Vale igual que el cañón con ruedas Leñador Pues leñador Esbirros Valen 3 Pero el baby dragon Vale 4 Significa que solo tiene Una ventaja Solo tiene una gota De ventaja en el elixir Pero mira todo el daño Que le hice Mira todo el daño Que le hice El conteo del elixir Ahorita se lo recomiendo Mucho que lo hagan ustedes Si no me entendieron Les recomiendo que retrocedan La parte en el video Para que ustedes también puedan Controlar el elixir de la partida Y saber cuando tienen ventaja Cuando tienen una ventaja En el elixir Si les sale muy rentable Hacer ciertas jugadas o no Ojo Yo en este momento Decido soltar este ataque Porque mira que Mira vamos a hacer una cosa Solo voy a retroceder un segundo Porque quiero que veas esto Mira las cartas que tengo en mano ¿Qué pasa Rick? Puedes soltar barbarril Y puedes soltar bowl Y pues si pero Yo sentía que era muy mala idea Porque no me sentía cómodo Para defender Entonces lo que decido Es ataco Y defiendo Soltamos barbarril Soltamos el infernal Por el lado izquierdo Para encargarnos De los reclutas del lado izquierdo Y tenemos un rico tornado Para rematar al globo Del lado derecho Ese globo termina muriéndose Ese globo se termina despidiendo Papá Le decimos adiós a ese globo Bien Leñador por el lado izquierdo Acompañado con infernal Puede ser muy letal Cuidado que tengo hielo Disponible en mano Me suelta bola de fuego Soltamos un rico hielano Papá Bien Soltamos un hielazo Tu mamá de la torre Del lado izquierdo Va Me suelta cañón con ruedas Porque sabe que tengo desventaja En el elixir Pero está bien No hay problema Está bien porque Pasa algo bien importante Pum Lo mata Mata Al cañón con ruedas Y ya solo queda ahí El bocho ahí todo Todo ahí aguanado Pero Hizo bastante paro Porque ese cañón con ruedas Ya no me molesta A la torre del rey Si me conectara a la torre del rey Si sería un problemón Pero mira Al no pasar eso Ahora tengo la posibilidad De soltar bowling Desde la parte trasera de la torre Ir tranquilo en la partida Y vamos controlando el show Venga Cuatro reclutas por el lado derecho Dos reclutas por el lado izquierdo Muy bien jugado por su parte Para mejor controlar Para poder no sacrificar A sus reclutas tan fácil Para poderle sacar mucho valor En la partida Y esta partida Se estaba poniendo Un poquito más complicada Porque recordemos Que también Ah no Creo que no lo han visto No creo que no lo han visto Pero pues yo me acuerdo Creo que tiene cazador Y el cazador me va a molestar Va Soltamos el leñador Por el lado derecho El me suelta esbirros Con globo por el lado izquierdo Aquí tenemos infernal Ojo que me puede gastar un zap Yo estoy preparado para un zap Yo sabía que me podía gastar un zap Pero Me la rifo Y digo ¿Sabes qué? No te tengo miedo loco No te tengo miedo Y me voy sin miedo Y dejo que el infernal Lo defienda Mientras por el lado derecho Presionamos Doble y dragón Matan en chinga A su cazador Globo conecta en torre Y el aco me ayuda A rematar a todo eso Y logramos hacer Un ataque muy potente Por el lado derecho Y cuidado Que ahora me puede soltar Un cañón con ruedas Creo que lo tiene disponible No estoy seguro Vamos a tapar un rico tornado Men que bonito tornado Men ese tornado fue hermoso Ese tornado fue hermoso wey Pero bien jugado por su parte Si no estuviera atento Le gano ahí eh Si no estuviera atento Le gano ahí Porque el leñador conecta en torre Y el baby dragon También conecta en torre Y ya con eso es partida Con eso sería partida Congelamos ahí No congelé como quería Quería congelar también A la torre No me salió bien Y de hecho si hubiese Congelado bien a la torre Creo que hubiese sido partida ahí Pero como estaba en el celular Estaba un poquito incómodo Sinceramente En la partida estaba jugando Un poquito incómodo Tenía mini lag Micro lag Tenía micro lag De verdad Cuando estaba en vivo Hice una jugada Antes de lo que debería serla Con un timing malo Lo hice antes A propósito Porque yo sabía Que no me iba a salir bien Si lo utilizaba Con el timing que debe de ser Entonces soltamos aquí Un hielo para matar Ese cañón con ruedas Y se vio en vivo Lo que acabo de decir Se vio en vivo Se vio en vivo De que yo no solté Las tropas antes A propósito Porque dije no Me va a molestar Y ojo Ese fue un predict de globo Ese fue un predict de globo Ese fue un predictazo de globo Ese fue un super predict de globo Porque yo sabía Que me iba a soltar globo por ahí Yo sabía que iba a tratar De presionarme Yo sabía que me iba a tratar De molestar Y por eso he hecho lo que hice Por eso solté el infernal ahí Por eso le molesté Por el lado derecho Con baby dragon Conecta en torre Y logramos hacerle también Un predict de cañón con ruedas No si miraste Que el trató de presionarme Para sabes que Va te ataco Pero no te defiendo Pero te tomo la torre Pero no 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 Yo estaba listo Para defenderme Para hacer una super defensa Y bueno Hay todo el mundo en el chat Volviéndose loco Y todo el mundo hablando en el chat Y bueno Como tenía mini delay Por eso seguramente No veían el Ahí está Por eso se tardaban en decir Ah wey Que bueno Bueno En este momento No sé que puso el mundo Este Recordemos que estaba En el puesto 27 La partida pasada Y bueno Aquí me dan 32 copas 32 copas es un chingo Wey 32 copas es muchísimo Y eso me aliviana mucho Para poder llegar Mucho más alto Pero vamos a ver Que pase Señores amigos míos Puesto 17 del mundo Papá Bien Puesto 17 del mundo ¿Qué significa? Oye Ricky ¿Cómo lo hiciste Para llegar al puesto 15? Acá Oye pero ¿Cuántas copas tengo ahorita? ¿Cuántas copas tengo ahorita? En ese En esa parte del directo Tenía Creo que las mismas copas Que tengo ahorita Ah no Tengo 4 copas más Tengo 4 copas más No literalmente Tengo 4 copas más No sé si alcanza a ver ahí No sé si alcanza a ver Bien ahí Creo que no va a enfocar Porque lo tengo acomodado Para que no enfoquen automático Pero Bueno Ahí tengo 6 6 7 5 6 6 7 5 Acá tengo 6 6 7 1 Con 4 copas más Me subieron los huesos Está muy loco eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Oye Ricky Necesito unas partidas Obviamente No sé Qué pase No sé No sé Miremos a ver qué tal Ok gente Me acabo de encontrar Roto rival más Me lo hago contra Lil Yakun Ojo Mi mazo de globo Le recomiendo De nuevamente se lo repito Se lo recomiendo demasiado De verdad Se lo recomiendo demasiado Mi mazo de globo Está increíble Les va a servir muchísimo Para subir copas Es un mazo muy sólido Muy potente Bueno me suelta flechas por ahí No tengo ningún problema Con esas flechas Me suelta también Yo le suelto barbarril Bueno nos sueltamos barbarril Y él me suelta flechas Mira en este momento Yo no sabía exactamente El mazo que tenía Igual estaba tranquilo La verdad que la estaba pasando Bastante bien Sinceramente Si ven que se mueve Se mueve un poquito la pantalla El juego Soy yo ahorita mismo Acomodándolo Para que no se vea nada raro Quiero que se vea todo en orden Quiero que se vea todo perfecto Para que tú puedas disfrutar De este rico video Y bueno si te gusta este video Déjame tu rico like Te lo voy a agradecer muchísimo Aquí pasa algo muy importante Me suelta mosquetera Por la parte trasera de su torre Yo no sé que chico estaba haciendo Oye yo estaba mostrando mucho el chat No sé Pero es que en ratos Yo no podía hacer nada Sabes en ratos No podía hacer literalmente nada Creo que por eso me animaba A ver el chat sin ningún problema No sé Pues eso Aquí logramos matar a mosquetera Me suelta mini peca Soltamos un hielo No no suelto hielo Güey Qué raro que no soltara hielo Porque yo normalmente Suelo ser muy agresivo Cuando tengo oportunidad ahí Qué raro de verdad Me sorprende mucho Y me suelta flechas Las flechas me terminaron De matar a mi infernal Güey si lo hubiese soltado en hielo Hubiese sido muy bueno Pero creo que me podía gastar Ejército de esqueletos No me acuerdo Porque hay una razón Por la que no lo suelte Eso estoy seguro Va Aquí me suelta el ejército de esqueletos La mosquetera me la suelta tarde La mosquetera me la suelta Poquitito tarde Y eso me da la posibilidad De que mi globo conecte Justísimo Mi globo logra conectar Justísimo a la torre Logramos hacer muchísimo daño Por el lado izquierdo Aquí no me puedo dejar No puedo soltarle infernal Lo puedo soltarle a Bowling Será un gasto muy grande en elixir Entonces lo que yo he decidido hacer Es soltarle un tornado Soltamos rapidísimo infernal Yo sabía lo que iba a hacer Mira eso Yo ya conocía el mazo Yo ya conocía totalmente el mazo Soltamos rapidísimo un infernal Pero me suelta una bola de nieve Me suelta una bola de nieve Y esa bola de nieve Molesta demasiado Esa bola de nieve Me mata mucho La verdad esa bola de nieve Molestó demasiado Así que mira Yo todavía no tengo la partida asegurada Me suelta una buena mos... No, no Bats Me suelta Bats Me suelta una buena mosquetera Soltamos un tornado Para matar a todo lo que me suelta por ahí Matamos a los Bats Matamos a la mosquetera Y cuidado que ese globo Puede llegar a conectar a su torre Me suelta Mini P.E.K.K.A. por el lado derecho Ese Mini P.E.K.K.A. se me hizo muy kamikaze La verdad Se me hizo muy muy kamikaze De hecho lo que podía haber hecho yo Es gastarle algún globo Digo, algún hielo por la parte de la torre del rey Hubiese sido lo mejor Sinceramente ahí era un hielazo Y le sacaba mucho valor a la partida Pero no lo hice Igual esos Bats estuvieron muy malos de mi parte Digo, ese Baby Dragon fue muy malo de mi parte La verdad Me puse muy vulnerable Aquí tenía que hacer ataques que no quería hacer Pero lo tenía que hacer Porque si no lo hacía Iba a quedar muy vulnerable la partida Entonces Baby Dragon Y tengo que presionar por el lado izquierdo Trato de presionar lo más que puedo Trato de soltar aquí un tornado Pero es que no me suelta los Bats Yo quería que me soltaran los Bats Digo, va, me suelta los Bats Y yo pues aprovecho y le junto a todo Pero no me dio la posibilidad Y aquí pasa algo bien importantísimo Aquí yo suelto un tornado Queriendo matar a la mosquetera Pero pasa un problemón Después alguien me dijo en el chat Oye Rick, debiste haberle gastado el tornado Hacia la torre del rey Tornado hacia la torre del rey Hubiese sido buenísimo Claro que sí Pero es que Como la partida fue muy rápida Pues yo ni en cuenta O sea, no se me ocurrió No se me ocurrió A mí lo que había pensado Era gastarle Tornado para matar a la mosquetera Y también hacerle daño a su gigante Para mí era buenísima esa idea Y bueno, soltamos aquí un tornado Para matar los Bats Me suelta creo que una bola de nieve Me deja sin elixir Para poder presionar por la parte superior Y me suelta un mini P.E.K.K.A. por abajo Que me termina ganando la partida Ay, no, 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 no Un chingado Ok, terminó la partida Puesto 21 del mundo Y sabes que Pa, directamente Aquí está el mazo Aquí está el mazo De hecho este güey estaba en el 4 del mundo Deje, no, me Minchibarto, güey 4 del mundo, men De hecho el otro día lo vi en el top 1 del mundo También es de México, el güey No lo conozco Pero de repente lo invitamos al canal Entonces Puesto 21 del mundo Aquí estoy charlando con ustedes Y vamos directamente a la partida Vamos directamente a la partida Y atención Puesto 21 del mundo Contra alguien que No me acuerdo cuántas copas tenía Pero sé que tenía algo de copas Me tocó contra No 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 Interesante Leñador Leñador por el lado derecho Hace bastante daño Presionamos por el lado izquierdo Les explico por qué hago esto Presiono por el lado izquierdo Porque yo sé que me va a gastar Alguna tropaería para defenderme Eso sí ¿Qué va a hacer eso? Me va a dar la posibilidad De defender más cómodamente El lado derecho Pero es que está obligado a hacerlo ¿Sabes? Está obligado a hacerlo Si no lo hace Le tumbo la torre del lado izquierdo Con un globo Y es muy malo para ver Porque de todas maneras Voy a tener muchos recursos Para defenderme su push Y no es seguro Que él me tumbe la torre Así que está obligado a defenderme Bueno Aquí soltamos un rico tornado Porque matamos así A todos los lava pops Y ojo Que hacemos una defensa Perfecta Hacemos una defensa Increíble Logramos Hacer que Todas sus tropas Terminen muriendo Y ojo Atención que tengo ya lo disponible Y ese hielo Por poco ya era perfecto Por poco ya era perfecto Quería que el dragón infernal Se quedara con un pedito de vida Y así poder El dragón El baby dragón Sí El baby dragón Se quedara con un pedito de vida Para así conectar en torre Pa 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 Y mientras en mi infernal Se encarga su infernal Y así puedo hacer muchísimo más daño Pero no, no pasó Así que valió Chile Bueno Al menos maté a su infernal Y hice un poquito de daño A su torre Sí Ahí hicimos un poquito de daño A su torre Estuvo súper bien Ahí está el ángel Ahí está todo el pueblo Ahí apoyando el stream De verdad Todo el mundo estaba apoyándose Una locura Ayer llegamos a un chingo de espectadores Solo con el celular en Twitch Siendo la primera vez que lo hago De verdad Gracias por todo su apoyo Le recuerdo que ahorita mismo Estoy en directo en Twitch Si es de noche cuando estás mirando este video Si no es de noche Pues no Pero te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas De los nuevos directos Y videos que estoy subiendo Constantemente a todos lados Y ya Globo por el lado derecho Yo también solto un globo Por el lado derecho Me suelta minero Pero ese minero es indiferente para mí Sinceramente Ese minero que me soltó Para defender a mi leñador No me gustó nada La verdad que no me gustó nada Porque se me hizo un leñador Ay wey Aquí me equivoqué Se me hizo un minero muy feo La verdad Se me hizo un minero muy feo Oye Rick ¿Qué pasó aquí? Literalmente Les juro Tenía el dedo seleccionado Y se me movió Literalmente fue eso Yo estaba en stream Se vio Se vio que ya lo tenía seleccionado Y cuando lo suelto Se me movió Se me movió una casilla Y por eso Me tomó la torre del lado derecho Los culeros wey Es que por detallitos así Puedes terminar perdiendo la partida Oye Rick ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estaba haciendo La verdad No sé por qué estaba mirando Tanto la pantalla Ahí La verdad no sé Pero tal vez era para relajarme O no ponerme O no presionarme O distraerme tantito Y no presionarme Sí en la partida seguramente Bueno me suelta unas riquísimas flechas Aquí no quiero defender con hielo A mis tropas No quiero gastar mi hielo No me interesa gastar mi hielo Me da totalmente igual Prefiero sacrificar a mis tropas Pero no quiero gastar el hielo Ahora Ahora sí te voy a gastar hielo Ahí le gastamos un hielo Lo obligamos a gastarme Un dragón infernal Y esa jugada No me gustó tanto Porque Ay Porque lo obligamos a gastar mucho elixir Bueno ese caballero Creo que fue peor de hecho Creo que era mejor un infernal Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Ah va 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 Perdónen 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 Les explico Perdón si se ve eso Es que quería asegurarme Que se viera bien el stream Porque se me había caído Y por eso están viendo la repetición Y no la partida en el momento Porque se me había caído el stream Y bueno yo se las mostré Porque Quería mostrarles Y la partida estaba muy interesante Baby dragon Acompañado con bobuli Por el lado izquierdo Y aquí viene la jugada final Aquí viene lo más importante de todos Atentos Atención Leñador Por el lado izquierdo Obligando a defender con un caballero El infernal Se mueve hacia la izquierda Eso es importantísimo Porque ahora Yo le suelto un globo Me suelta todo junto ¿Y qué creen que pasa? Yela con nivel Dios Papa Conecta el globo con furia Vuelve a conectar una vez más Más la explosión Termina siendo partida Para nosotros Nos llevamos una partida increíble Después del misclick Que convertimos Después del error de partida Después de regalar una torre Wey Logramos remontar la partida Logramos llevarnos A partida para casa Y ¿Qué pasa? Conseguir El puesto 15 del mundo Locos Conseguimos con esa partida El puesto 15 del mundo Fue increíble Y bueno Aquí me están dando las copas Lo que les había dicho La cantidad de copas que tenía Puesto 15 del mundo Locos Conseguimos el puesto 15 del mundo Fue una locura De verdad Me puso súper feliz Y pues decidí en ese momento Pararle Ahorita mismo voy a continuar En ladder Seguramente También vamos a jugar El desafío nuevo Que acaba de sacar Clash Royale Así que Estén atentos a mi canal de Twitch Chequen la descripción de este video Y ahora Ahora quiero aclararles una cosa Champions Miren Resulta que el otro día Estaba Déjenme pauso esto Porque me pone nervioso A ver Espérate wey Ahí está Les voy a explicar lo que va a pasar El tema que Yo tranquilamente Puedo ahorita mismo Grabar un video 10 segundos Subírselos a YouTube Y decirles Bros aquí está el video De Número tal Ya Pero Ustedes no quedaran satisfechos Yo no quedaría contento Lo puedo hacer Pero no No lo voy a hacer Se me hace de muy mal gusto Sinceramente Por eso no lo hago Entonces ¿Qué pasa? Hoy no podía grabar Bueno ayer no podía grabar video Y antier no tenía internet Ayer Antier para subir el video No podía subirlo Porque cuando lo iba a subir No tenía internet Y dije wey O sea No podía subirlo a tiempo Por eso mismo Y ayer Que fue martes Quería subir Hacer videos Directos y todo Pero No tenía luz No tenía luz Literalmente ¿Dónde debías? Pues en un rancho Bueno soy un pueblo Pero yo le digo rancho No tenía luz Y pues no puedo grabar video No puedo editarlo Miniatura No puedo hacer todo Como nos gusta a todos Y para subirles un video 10 segundos Me parece injusto Entonces también Me parece injusto Que cuando yo ni siquiera Puedo grabar el video Ni siquiera poder grabarlo Porque ni siquiera Podría prender la computadora Tenga que ser como penalizado ¿Sabes? Como que tenga que perder el reto Entonces se me hace mal gusto En mi opinión está mal Eso Así como está mal Yo grabarles Wey aquí está el video Que les prometí Ya está Video 10 segundos Y ya tienen el video De ese día Pues no No, 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 no Entonces ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con el juego Vamos a seguir con el juego Ya tengo luz Y yo continúo ¿Sabes? Yo continúo subiendo videos Y seguramente En uno de estos días Van a haber dos videos En un mismo día O incluso en dos días Van a haber dos videos seguidos Porque tengo mucho contenido Importante por subirles Y pues nada más En vez de que no se va a terminar El video Quería aclarar también ese punto Porque mucha gente Tenía dudas sobre eso Tenía dudas de que iba a pasar De que si me iba a rapar o no Aún Ay cabrón Aún no me voy a rapar Y me quedé sin esta madre Aún no me voy a rapar Porque me parece injusto Que ni siquiera podía grabar video Entonces No me voy a rapar aún Pero también Se me parecía injusto Subirles un video De 10 segundos Nomás para no No tener que raparme Por eso No quería hacerlo Sinceramente Estamos rompiendo ahorita En YouTube Y para subir un video De mierda De 10 segundos Pues la verdad Que no me parece bien Y pues eso Ahorita estoy vivo En mi canal de Twitch Y pues nada más Si no se termina el video Tengo un micrófono aquí volando Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Sería un saludo Ahí Y nos vemos En el siguiente video O ahorita mismo En Twitch En directo Chao chao